En el pasaje del Evangelio del día de ayer, Jesucristo hablaba a sus discípulos sobre el misterio de su propia cruz. Les decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Estas palabras fueron rechazadas, seguramente por todos, pero muy visiblemente por Pedro. Con un acto de caridad, entre comillas, Pedro se lleva aparte a Cristo y le dice, no, 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 no es por ahí. Ya sabemos la respuesta fuerte que le da Cristo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Ese mensaje de la cruz de Cristo, evidentemente resulta muy difícil para los apóstoles. ¿Por qué aquel que es sabio, bueno y fuerte va a ser crucificado? ¿Por qué aquel que tiene de su lado la bondad, la fuerza y el poder va a resultar derrotado? Si es poderoso, ¿cómo lo van a vencer? Si es sabio, ¿cómo lo van a confundir? Si es bondadoso, ¿por qué lo van a atacar? Esta es la manera como se razona, según la carne y la sangre. Pero la manera como piensa Cristo es distinta. Cristo se da cuenta que precisamente aquel que es bueno, le va a dañar los negocios a la maldad. Aquel que es sabio, va a desenmascarar los engaños y las mentiras. Y aquel que es poderoso, va a ser un terrible estorbo para los poderosos de esta tierra. Y por eso, Jesús tiene plena conciencia de que el que entre de lleno por los caminos de la bondad y de la sabiduría, por los caminos del amor y del servicio, a pesar de ser, como lo es el mismo Cristo, extraordinariamente útil, va a ser extraordinariamente incómodo. Y Cristo se da cuenta que eso no solamente le va a pasar a Él, sino que eso le va a pasar a todo aquel que quiera ser discípulo suyo. Y parece que eso es lo que Él nos quiere indicar. Es decir, cuando con toda claridad, con absoluta apertura y transparencia nos dice, el que vaya a ser discípulo mío, tendrá que tomar su propia cruz. Es decir, va a tener que afrontar el mismo tipo de cosas que a mí me suceden. Porque no cabe que los discípulos de aquel que es bueno, tomen un camino distinto, si no es el de la bondad. No cabe que los discípulos de aquel que es la verdad en persona, sean idólatras de la mentira. No cabe que aquel que es discípulo del Rey de Reyes, tome una actitud diferente, si no es la de denunciar a los que pretenden usurpar el lugar de Dios en la sociedad. Es que lo vemos con mucha claridad en nuestro tiempo. Cuando se firma una legislación que desdibuja, que destruye, que despedaza la institución matrimonial y que va directamente en contra de la familia, eso es tomar el lugar de Dios. Y eso lo está haciendo el ser humano. Entonces, el que se quiera oponer a esa manera de entender el amor, la sexualidad del matrimonio, es decir, el que tome los intereses de Dios, va a ser inmediatamente enemigo, inmediatamente enemigo de esos que han tomado el sitio de Dios. Casos absurdos se están viendo ya. Por ejemplo, si una persona, una mujer, va a realizarse un aborto y si a alguien se le acerca para hablarle del don de la vida o para contarle del desarrollo de los fetos o para argumentar sobre cómo lo que se está haciendo es un asesinato, ahora resulta que el que comete el delito, imagínate, el del delito en algunos países es el que pretende defender la vida, el que impide el aborto, ese es el que está cometiendo un delito, delito de acoso. ¿Dónde queda la libertad de expresión en esos países? Nadie lo sabe responder. Por eso debe quedarnos claro que no podemos ser discípulos de aquel que llegó hasta el extremo sin que de alguna manera nos empiecen a tachar de extremistas. Tener eso claro, tenerlo claro desde el principio, yo creo que nos hace discípulos de ojos abiertos y yo creo que ese es el tipo de discípulo que hoy realmente se está necesitando.